Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en un cierre de semana muy convulsionado en lo político por las novedades, sobre todo del terreno judicial que han llegado desde la mañana del día jueves, el último día hábil de esta semana que estamos cerrando. En lo económico está claro que los temas más trascendentes en estas horas están en el Congreso de la Nación con el debate y muy posible votación antes del cierre del año de lo que va a ser un proceso de reformas en lo impositivo, también en lo jubilatorio e incluso en lo laboral. Usted sabe que estos temas se están discutiendo en las últimas horas y mientras tanto obviamente los analistas continúan definiendo sus proyecciones sobre lo que puede pasar con la economía argentina ya no en lo que queda del año 2017 que claramente está jugado sino particularmente pensando ya en el año 2018. Y en este sentido siempre es muy iluminador compartir los datos que tienen que ver con el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, un informe que se publica mensualmente y que en esta semana, bueno, justamente dejó a la luz las proyecciones de 56 analistas consultados sobre el cierre del mes de noviembre que sobre las principales variables de la economía argentina, bueno, plantearon los siguientes escenarios. Aquí los ponemos en pantalla. Bueno, en principio para hablar de la inflación, usted sabe que la meta de una inflación de 17% anual como tope para este año 2017 ya está abandonada. Bueno, la nueva encuesta lo que arrojó es una leve suba de la expectativa inflacionaria para el cierre de este año. Esto tiene que ver obviamente con, bueno, los últimos datos que se han dado a conocer sobre la marcha de los precios en la Argentina y particularmente sobre los ajustes de tarifas que impactan en este mes de diciembre que han elevado la proyección de inflación para el cierre de este año al 23,5%. Y para 2018 también se ha retocado, esto le reitero, que es el promedio de las expectativas de los 56 analistas consultados por el Banco Central sobre el cierre del mes de noviembre. Bueno, para 2018 los analistas en promedio también subieron su estimación aproximadamente en medio punto para ubicarse en el 16,60%, siempre por encima de lo que es la expectativa inflacionaria del Banco Central y del Gobierno Nacional. Aquí, bueno, recordemos que el Gobierno desde el Banco Central, básicamente, pero también en su presupuesto anual, está planteando una inflación en el orden del 10% para el año que viene. Muy difícil realmente por lo que tiene que ver con, bueno, las nuevas subas que se esperan en materia tarifaria y, bueno, también por la inercia inflacionaria que está arrastrando nuestra economía. Bueno, inflación con eje en el 10%, con un piso del 8% y un techo del 12%. Pero como usted ve, esto lo marcaban muy claramente los números que estábamos presentando en pantalla. Bueno, los analistas todavía no están incorporando esta idea del Gobierno Nacional a sus expectativas y están esperando una inflación que nuevamente vuelva a superar las metas oficiales. ¿Qué pasa con la actividad económica del año 2018? Bueno, siempre hablamos, obviamente, de expectativas y en función de este último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Bueno, aquí no hay cambios. Se espera que la economía cierre este año, como ya se proyectaba en el informe anterior, con un crecimiento del 2,90% y el año próximo, siempre atendiendo esta lectura de los analistas, en promedio 16,5% anual y un crecimiento del 3,1% muy parecido al 2,9% que estamos teniendo en este año. Bueno, como usted sabe, hay otras variables que habitualmente se reflejan en este informe de expectativas de mercado del Banco Central. Nos vamos a hacer referencia en algún rato nada más a las expectativas del tipo de cambio. Siempre nos interesa a todos saber qué puede pasar con el dólar en nuestra economía, así que en un rato vamos a estar hablando de eso, sobre todo para aquellos inversores que hoy están dudando de si, bueno, seguir en tasa en peso, seguir aprovechando las tasas de la LEVAX o, por el contrario, bueno, ir dolarizando por lo menos parcialmente sus portafolios de inversión. Pero hablábamos de crecimiento y con esto nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con, bueno, el primer tema local que le vamos a proponer compartir en los próximos minutos. Porque hemos hablado de la actividad económica durante este año y está claro que uno de los principales motores ha sido la construcción, pero traccionada hasta el momento principalmente por la obra pública. Y decíamos ya la semana pasada que la obra privada está dando algunas señales realmente interesantes pensando ya en el año 2018. Y en este sentido, y a esto vamos, aquí en la ciudad de Mar del Plata en la segunda mitad de la semana se lanzó a nuestro juicio el proyecto más ambicioso, más importante en materia de obras privadas. Hablamos de el emprendimiento Casonas de Laras, esto es en la zona sur de la ciudad. Hablamos de unas 600 unidades que salen a la venta entre un loteo y también la venta de apartamentos. Así que nos pareció interesante hablar justamente de la expectativa que hay hoy en materia de obras privadas haciendo referencia a este nuevo proyecto del que ya hemos hecho algún comentario a lo largo de los últimos meses. Sobre este tema en particular, sobre este proyecto conversamos en la semana con su desarrollador, el contador Ezequiel Lorenzo. Bueno, es un proyecto que estuvimos trabajando durante mucho tiempo, como ya sabés, en algunos programas lo hemos comentado. Contentos de que estamos lanzando comercialmente la venta del emprendimiento. El emprendimiento es un área de 100 hectáreas que queda en la zona consolidada de los barrios privados que está en el sur, hacia Acantilados. Trat tiene dos sectores muy muy definidos. En este primer lanzamiento tenemos un sector de lotes, que es un barrio privado digamos tradicional, por decirlo de una manera, donde la gente puede adquirir un lote para hacerse una vivienda unifamiliar o ya sea como inversión. A veces también está el público que adquiere un lote con miras a la reventa por la plusvalía de la tierra. Y tenemos otro sector que es apartamentos, casonas de laras, que es también un barrio privado, un poco más compacto, un poco más exclusivo, donde además de hacer la infraestructura y los servicios, vamos a construir las casonas que adentro tienen los departamentos o los apartamentos, que van desde la suite, las unidades chicas hasta las unidades más grandes. Con lo cual tenemos dos sectores bien definidos dentro, digamos, de casonas. Va a haber una pista de salto y equitación, porque está muy relacionado y vinculado al Aras Santa María del Mar, que existe hace tiempo para la cría de caballos. Y la gente que participe en el sector del loteo, que son 54 hectáreas, también va a tener la posibilidad de acceder a la parte de equitación de casonas. Bien. Ahora, Ezequiel, este es un punto importante, parece, ¿no? El Aras continúa funcionando y es un poco la característica esencial de todo el proyecto y del área, ¿no? Sí, es como, digamos, un núcleo central que el Aras fue desarrollado hace más de tres años. Tiene cría de caballos de nivel internacional y recientemente le ha agregado una escuelita de polo que está abierta, digamos, al público y además se están construyendo una cancha de polo profesional en el sector de atrás del Aras, con medidas reglamentarias, con el césped de categoría, digamos, internacional. Y ya se está planeando para fines del año que viene que puedan empezar a ver eventos de polo a nivel nacional, con una fecha de temporada de verano y demás. Así que, digamos, el Aras Santa María del Mar es conocido por mucha gente porque suelen haber eventos, algunos sociales, casamientos y demás. El Aras va a seguir funcionando de manera independiente, pero casonas forma parte, digamos, del predio, tiene vistas hacia el Aras, que es fantástico, y tiene el apoyo logístico de todo lo que es la parte ecuestre, digamos. No obstante, ambos emprendimientos, tanto apartamentos como el loteo, tiene los amenities tradicionales. Nos parece que, digamos, es esencial que un barrio tenga los amenities básicos de canchas de tenis, canchas de fútbol, juegos para niños, clubhouse, cosa de que pueda poder abarcar, digamos, a la mayoría de la gente. Y el que quiera esté vinculado a los caballos o quiera vincularse despacito va a tener la posibilidad. Y como usted ve, un proyecto realmente muy ambicioso, ¿no? De una escala que incluso trasciende lo que puede absorber, entendemos, la demanda local de este tipo de unidades, de este tipo de emprendimientos. Y bueno, con esta característica distintiva, ¿no? En principio que marcaba Ezequiel Lorenzo, en el sentido de que hay una vinculación muy fuerte con el Aras, ¿no es cierto? En el sentido de que allí va a haber una vinculación realmente importante con todo lo que tiene que ver con equitación e incluso la actividad deportiva del pueblo, con esta cancha, ¿no? Que se está definiendo allí en la zona sur de la ciudad. Pero hay otras características que suman, le diría yo, rasgos distintivos a este proyecto. Por un lado, acceso principal por la costa. Y por otro, que este es un tema realmente interesante. Hablábamos de la escala que trasciende lo que es la demanda local de este tipo de productos que surgen de estos emprendimientos. Bueno, la asociación de Lorenzo y Espatole, los desarrolladores de este producto, con una inmobiliaria de primer nombre a nivel nacional. Sobre estos temas, conversamos con Ezequiel Lorenzo en el segundo tramo de la charla. El área está ubicada, se puede acceder por dos zonas, digamos. Por la costa, que sería el acceso principal, que es una diferencia, digamos, con respecto al resto de los barrios consolidados que están en el Mar de Plata, que se accede por Jorge Ñuberi. A Casonas de Laras podés acceder por Jorge Ñuberi, pero al barrio privado y a los lotes en particular vas por la costa y en la entrada de San Carlos, en la zona de acantilados, estás a 700 metros del barrio. Con lo cual el barrio va a tener un acceso directo al mar, por asfalto, a siete cuadras y en esa zona se ha realizado un trabajo de defensa costera y se ha generado playa, playas vírgenes que la verdad están hermosas. Bajás el acantilado y tenés arena y muy buena playa. Así que tenés esos dos grandes accesos, el de la costa y el tradicional de avenida Ñuberi. Mucha relación con la playa, que el resto de los barrios de Mar del Plata, si bien están cerca, tienen una llegada un poquito más trabada por Mario Bravo y demás. Nosotros afortunadamente estamos en un punto más cercano al mar y estamos a 150 metros del Golf Acantilados, que es probablemente uno de los mejores golfs de la ciudad, con quien tenemos planeado hacer un acuerdo, digamos, de membresía, cosa que, bueno, la gente que participe en el emprendimiento tenga accesibilidad al tema del golf. Bien. Ahora, Ezequiel, todas estas características, sumado a que estamos hablando de Mar del Plata, que es un centro turístico de excelencia a nivel nacional, veo como que la proyección del emprendimiento claramente trasciende la frontera de la ciudad. Ahí ustedes aparecen asociándose con la inmobiliaria de primer orden en el país, ¿no es cierto? Sí, es un emprendimiento grande de escala para la ciudad, entre el sector de barrio privado de los lotes y los apartamentos, se llega casi a las 500 unidades, son 116 apartamentos y algo de 380 lotes, es un emprendimiento de escala y además del volumen, el emprendimiento Casonas en particular y lo que te comentaba de la relación con el polo a nivel nacional, la pista de salto y todo ese tema escuestre, es como que excede un poco la ciudad y puede haber interesados de capital o del interior que quieran tener una unidad de veraneo. Con lo cual estuvimos buscando, digamos, una firma con la cual trabajar en conjunto y nos asociamos con la firma Toribio Chaval, que es una de las principales inmobiliarias del país, que es especialista en la venta de emprendimientos y ellos van a estar comercializando el emprendimiento conjunto con nosotros, ya sea capital, como te comento, y el interior. Así que muy contentos, el resto del equipo está conformado por la constructora Coarza, nosotros desarrollando también y comercializando y una de las principales escribanías de la ciudad. Así que bueno, muy muy contentos, entendemos que los valores, digamos, son accesibles, eso también vale destacarlo, digamos, porque si bien es un emprendimiento de categoría y premium, buscamos el punto de que sea accesible a toda la gente. Y como comentaba Ezequiel Lorenzo, en este tramo de la nota, bueno, un emprendimiento de alta categoría, pero que está pensado también como para hacerlo accesible a, bueno, presupuestos de rangos medios, ¿no es cierto? Aquí la idea, bueno, es permitir el acceso a una inversión en este tipo de productos, tanto lotes como apartamentos, a, bueno, distintas familias de distintos niveles de ingresos en nuestra sociedad, tanto en Mar del Plata, puntualmente como en distintas partes del país. Y nos queda un último tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo, donde hacemos referencia justamente a las condiciones financieras en que sale este mega emprendimiento aquí en la ciudad de Mar del Plata. Usted va a notar, porque esta es un poco la característica que le ha dado la gente de Espatolero Lorenzo a este tipo de desarrollos, bueno, que salen con financiación en pesos, en 36 cuotas, lo cual obviamente facilita la posibilidad de acceder a este tipo de emprendimiento. Entonces, al final, usted va a notar una referencia al mercado, ¿no es cierto? Porque aquí claramente en la medida en que el mercado está en condiciones de absorber este tipo de ofertas es donde, bueno, surge básicamente el éxito de este tipo de proyectos. El esquema que estamos planteando es un anticipo de alrededor del 40% de la unidad por la que se participa y el saldo en 36 cuotas en pesos. En nuestra modalidad el IVA está incluido y las cuotas por ser en pesos se van actualizando sobre saldos por las variaciones del salario de la construcción. Es la forma que más o menos va acompañando, digamos, la inflación. Es un esquema cerrado donde el valor por el cual estás comprando se sella al día de la toma de la reserva. Luego sí en la cuota en pesos hay una actualización para acompañar, para que no se deprecie básicamente y poder continuar con las obras. Pero proponemos el esquema de anticipo y cuotas como una referencia a un lote de 660 metros cuadrados en un emprendimiento, en un barrio privado con toda la infraestructura realizada, cerco perimetral, vigilancia. En la parte subterránea, agua, cloaca, tendido de gas, tendido eléctrico, pavimento, iluminación, paisajismo, amenities. Estás hablando de un anticipo del equivalente a 17.600 dólares el día de la firma y cuotas de 13.090 pesos. De ahí en adelante. Entendemos que es un valor dentro de todo accesible por tratarse de comprar tierra. Recordemos que el valor, una vez terminado, el mueble vale en dólares. La gente pone cuota en pesos, se compromete en pesos en el tiempo, pero en la finalización te juntás con algo que vale en dólares. Y el que ingrese en el primer barrio, ya sea de casonas con los apartamentos o en el sector de barrio privado de lotes, normalmente tiene una plusvalía adicional porque, como se sabe, despacito los precios van subiendo. A medida que se le va agregando infraestructura, a medida que se van vendiendo las unidades, el valor va subiendo. Con lo cual, lo recomendamos como una oportunidad, digamos, aprovechar esta temporada los primeros ingresos. Hasta hoy, mucha gente se preguntaba, ¿se puede sacar un crédito hipotecario UBA para una segunda vivienda a 30 años? La respuesta era siempre la misma, no. Pero Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, presenta una respuesta mucho más optimista. Sí, ahora podés sacar un crédito hipotecario UBA para segunda vivienda. Y acá viene lo mejor. La relación cuota-ingreso es hasta un 30%. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil, para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Get started. Get started. Get started. Jauregui Berry, Digenaro y Asociados. Asesoramiento Jurídico Tributario. Rauson 1857, segundo piso, teléfono 410-7666 o 410-7999. SP y Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas. Dejamos de hablar de la actividad del mercado inmobiliario, del sector de la construcción aquí en la ciudad de Mar del Plata, a través de este gran emprendimiento que se lanzó comercialmente esta semana en la zona sur de la ciudad, este emprendimiento denominado Casonas de Laras. Y pasamos a hablar ahora de la actividad en el puerto local, porque usted sabe que hemos venido haciendo referencia extensamente en los últimos meses a lo que es un creciente movimiento de cargas de exportación y de importación a partir de lo que son, bueno, excelentes condiciones operativas que hoy tiene el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Así que estuvimos en la semana con la gente de la Terminal de Contenedores 2, allí conversamos con el contador Emilio Bustamante, sobre, bueno, todo lo que es un trabajo de difusión, de presencia en distintas ferias y misiones comerciales por parte de la gente de la Terminal de Contenedores 2, con la intención, obviamente, de, bueno, generar vínculos comerciales, de alguna manera vender al puerto de Mar del Plata y generar mejores condiciones para lo que es el movimiento de cargas aquí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Sobre este tema, el contador Bustamante nos comentaba lo siguiente. Nosotros, en forma privada, tomamos una decisión hace un par de años, cuando fue que retomamos las operaciones, de empezar a participar, no como puerto, participamos como puerto, pero somos privados, pertenecemos a una terminal privada. Pero, bueno, entre lo político y esperar a que salgamos todos juntos, que es lo que debería pasar algún día, decir, bueno, vamos todos juntos, vamos y hacemos un stand todos en un lugar en donde recibimos exportaciones. Pero, bueno, como eso va a pasar un tiempo, porque entonces tomamos la decisión de participar en todos los eventos que nos parezcan interesantes y hace rato venimos participando. Y eso sí, nos llama la atención algunas veces la repercusión, cómo nos van conociendo, nos han invitado a hablar, nos han invitado a participar ahora, último, en un congreso en Distrito Federal, en México, en el cual nos hicieron varias llamadas que pensábamos que se habrán confundido esto, porque tampoco hay que... Pero, bueno, tomaron conocimiento, están enterados de cuáles son los puertos en expansión, este es un congreso para puertos en expansión de Latinoamérica. Obviamente hay una cuestión comercial atrás de todo esto, cuando fuimos, fuimos muy bien recibidos, y atrás fue una andanada de ofrecimientos, tanto para defensa para buques, cómo mejorar los muelles, ingenieros especialistas en obras portuarias, que no deja de ser muy interesante, no nos importa que se hagan cuestiones comerciales, o sea que por ahí nos invitan por interés, pero es bienvenido. Así que aprendemos, participamos, y ponemos también un poco el nombre del puerto y su carga a nivel internacional. Y realmente es muy interesante destacar que más allá de lo que es un trabajo, obviamente, de posicionamiento de medio y largo plazo, a través de la presencia de Mar Platense, del sector privado en distintos congresos y encuentros comerciales vinculados con la actividad portuaria fuera del país, bueno, más allá de esto, realmente hay algunos, le diría yo, avances concretos en lo que tiene que ver con el movimiento de cargas en el corto plazo. Aquí hablamos de una novedad realmente relevante, que nos destacaba Emilio Bustamante, que tiene que ver con un convenio para que la firma Alianza, que operan los puertos brasileños, llegue a la ciudad de Mar del Plata en las próximas semanas y mejore realmente, bueno, las condiciones de acceso a Brasil de las exportaciones locales. Sobre este tema, Bustamante nos comentaba lo siguiente. Hace un mes participamos en Punta del Este en un congreso que se realiza APA, que es la Asociación Americana de Puertos, que ya participamos el año pasado en Mérida, en México. Es muy importante el congreso. Y bueno, en este congreso participaban las navieras, disertó el director para Sudamérica de la Costa Este, de Merckx, que hizo una disertación, así que después de la disertación le hicimos tomar un café, estuvimos al con él un rato charlando. Somos operadores de Merckx, pero bueno, les dimos las quejas de lo que nos pasa, de la problemática que tenemos con sus sedes en Buenos Aires. Les dimos las quejas, al mes estamos con unos cambios. Merckx, por primera vez, se está exportando carga seca, la primera vez en estos días que entra el barco, por primera vez. Y además de eso, nos visitó hace 15 días el gerente de operaciones de Hamburg Sud, que es también subsidiaria ahora de Merckx, o sea, están unidas, se van a manejar en forma paralela. Así que estamos muy entusiasmados con esta visita, porque ya empezamos la programación de la entrada de los buques de Hamburg Sud Alianza. Alianza es una firma alemana, pero Alianza pertenece a ese grupo, es una firma importante, Alianca se escribe, es brasilera. Y al puerto de Mar del Plata le va a dar una movida de conexiones, que no tenemos hoy en día, lo usamos siempre al amigo Marcos Cabrales, que le agradecemos siempre usar el nombre, viene el café, muchos productos van y vienen, pero bueno, este que es el más emblemático, digamos, viene el café del puerto de Victoria, en el estado de Píritu Santo, y cuando mejor operamos fue con Hamburg Sud, porque Hamburg Sud con Alianza, Alianza puede hacer transbordos, y puede hacer cabotaje en la puerta de Brasil, a ser brasilera. Y aparte, por pertenecer al Marcos Sur, también puede venir para acá y operar acá. Entonces, se da una conjunción ideal para que la mercadería llegue más rápida, va a tener mejores precios, y según me dijo el gerente de Hamburg Sud, vienen con todo a tratar de vender flete marítimo, ser competitivos, así que estamos preparándonos. Ya están habiendo cambios, pensamos que en cualquier momento, creemos que quizás a mitad de diciembre pase, entre el barco de Hamburg, quizás, todavía no lo quiero anunciar, pero es muy posible que entre a dejar ya vacíos, para una próxima recalada, ya tener carga. Y como usted ve, varias novedades interesantes, a partir de estas vinculaciones comerciales que realiza la gente determinada de Conteidores 2, porque aparece no solamente la llegada de la firma Alianza, de Hamburg Sud, sino que además, por ejemplo, se ha logrado a través de distintas gestiones, que finalmente la naviera MERS, que es la que está operando principalmente nuestro puerto en los últimos meses, comience a transportar cargas secas, algo que hasta el momento realmente no estaba dentro de lo que es el interés de esta naviera. Nos queda un último tramo, finalmente, de la charla que manteníamos en la semana con el contador Emilio Bustamante, y allí hacemos referencia a lo que es la diversificación de las exportaciones que están saliendo por el puerto de Mar del Plata, siempre centralmente apoyadas sobre las exportaciones pesqueras, pero bueno, nuevos productos de la región se están sumando a la salida por el puerto local. Estamos diversificando las cargas, obviamente no son los mismos volúmenes que la pesca, porque la pesca está en el puerto, está afianzada, y entonces hoy es la carga fundamental, pero de a poco cantidad estamos diversificando, o sea, quiero decir, hay exportaciones que son de dos contenedores, tres, pero estamos cada vez más productos como la otra vez en las exportaciones a Costa Rica de una fábrica para prueba de vehículos, para prueba de motores tipo BTV. Han llegado, por ejemplo, productos de Europa para la gente que está vinculada al café, máquinas para jugos, pero en forma industrial. Bueno, después siempre tenemos los otros productos como el kiwi, frutilla, miel, hay una cantidad de productos muy importantes en la zona. Y hablemos de la papa, que siempre estamos ahí ahora con la llegada de Alianza, quizás sea el momento del comienzo de McCain, lo cual nos va a duplicar el volumen, porque McCain va casi todo a Brasil. Así que esa carga tiene que salir por el puerto de Mar del Plata, McCain se instaló ahí por el puerto. Luego la intermediación y el mal comportamiento del puerto en la no previsibilidad, etc., hizo que van andando por camión a San Pablo, 6.000 kilómetros. O sea, en el mundo, no sé, creo que se ríen, cuando nosotros lo contamos no lo pueden creer. O sea, que todavía tienen el tupé de comparar, porque el costo, esto mentira. O sea, todo un invento para, lo lamento al que le toque, pero es la verdad. O sea, nos lo dicen en el mundo que hay una seriedad y un conocimiento. En fin, el colorario de nuestro pensamiento lo voy a sintetizar en un tema. Todos los países que vemos más avanzados son los que tienen desarrollado una logística. El concepto del apoyo a una industria es importante, pero no como base para la generación de mano de obra. Ese es un concepto de los 70. Entonces, no por ello vas a dejar de apoyar a la pesca, a lo textil, pero digamos, hoy en día, lo que nosotros vemos y que es lo que me parece hace que la gente viva mejor, es tener desarrollado una logística, comprar y vender productos. Nosotros, venimos del puerto de Los Ángeles, es el más grande de Estados Unidos. ¿Qué exportan? No. Lo que más hacen es importar. Es más las importaciones que las exportaciones. ¿Qué son? ¿Tontos? No son. ¿Viven bien? Sí, viven bien. O sea, nosotros, creo yo que lo que un político o la política tiene que buscar es que la gente viva mejor. La gente que tiene puertos en el mundo son las que mejor viven, salvo nuestro caso, que tenemos que cambiarlo, que es Mar de Plata. Con EdeaWeb tenés más tiempo para disfrutar. Ingresando en edeaweb.com.ar podés consultar tu deuda y pagarla con tarjeta de crédito. O imprimir un talón de pago para abonar sin demoras en cualquiera de los 200 lugares habilitados. Ingresá en edeaweb.com.ar y realiza tus trámites sin moverte de tu casa. EdeaWeb. Fácil. Rápido. Seguro. Señor, señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en casa, sentite como en un pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en un pava. Llegáis o que estabas esperando los nuevos créditos hipotecarios UBA del hipotecario para que puedas cumplir el sueño de tener tu propio. Expect Depthodosam Interfrent 50M2 Livecom Exweek Flores O ese que también te llamó la atención. Emperd Casa 2 Dormulumi Tienter Par Digno de Ver Vení al hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios. Encontralo en las mejores sucursales. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com SPI Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos ahora a mercados y empresas a hablar de la reforma impositiva y para hacer referencia estrictamente a lo que ha sido en los últimos días en la sede de Mar del Plata Bursátil, allí en Corrientes 1723 una charla sobre justamente los aspectos generales de esta reforma pero particularmente enfocados en lo que tiene que ver con el impacto que va a tener para las inversiones de las personas humanas bueno, el levantamiento de la exención a la renta financiera. Esta charla estuvo a cargo de nuestro colaborador en temas impositivos, el doctor Marcos Jauregui Berry y que en principio nos explicaba esta semana bueno, cuál va a ser el impacto sobre las inversiones en renta fija. Usted sabe que básicamente los instrumentos de inversión se pueden dividir en dos grandes grupos por un lado, instrumentos de renta fija es decir, aquellos que pagan un interés y después devuelven el capital ahí entran, por ejemplo, el plazo fijo o la inversión en letras del Banco Central y también, por supuesto, en títulos públicos y por otro lado, están los instrumentos de renta variables donde, bueno, allí uno ubica a las acciones tanto argentinas como extranjeras. En el primer tramo de la charla Jauregui Berry nos explica qué impacto va a tener este, bueno, levantamiento de la exención a el impuesto a la renta financiera para las personas humanas del año 2018 para las colocaciones a renta fija. Respecto a la incidencia real que esto va a traer aparejado para las personas físicas que inviertan en renta financiera o que tengan producto de renta financiera sí, el proyecto apunta a estas dos formas de diferenciar títulos en moneda nacional o moneda nacional con cláusula de ajuste o moneda extranjera. En el ejemplo este de moneda nacional sin cláusula de ajuste la incidencia va a ser de un 5% de la renta que obtenga esa persona durante la vigencia de ese bono o letra o lo que fuera esa inversión. Es decir, la tasa real, la licuota va a ser del 5% sobre el rendimiento que haya tenido, insisto, en este primer ejemplo que es el de una renta fijada o una inversión en moneda nacional sin ningún tipo de cláusula de ajuste. Ese es el primer sector, digamos. Bien, ahí aparece el concepto de deducción especial o de mínimo no imponible, ¿no es cierto? ¿Cómo juega eso? Claro, lo que establece la norma es que ese 5% se va a calcular sobre el rendimiento de esa inversión pero al momento de liquidar se va a deducir la deducción especial que estimamos en 62.000, 63.000 pesos que va a ser una deducción que se va a aplicar sobre esa renta. Es decir, que el 5% va a ser sobre el rendimiento deducido, ¿no es cierto? Esta deducción especial de la ley del impuesto a las ganancias que calculemosla en principio a 63.000 pesos. Sobre encima de ese monto es donde se va a aplicar, ¿no es cierto?, esta alícuota. Así que el rendimiento, la alícuota es el 5% del rendimiento pero pueden aplicar la deducción especial del artículo 23, inciso A de la ley del impuesto a las ganancias. Bien, ¿cómo cambia esto? Si el activo donde se invierte tiene cláusula de ajuste o es un bono en dólares que es una inversión muy común. Bueno, en ese caso la alícuota se incrementa a un 15% con la misma característica pero pasa de ser de un 5% a un 15%. Y la particularidad como hicimos recién, ¿no es cierto?, el ejemplo de cómo se calcularía es que el 15% se va a calcular sobre el rendimiento también pero no se va a tomar en cuenta la diferencia de cambio en los bonos extranjeros, de moneda extranjera o en las que sea en moneda nacional con cláusula de ajuste para calcular el 15% no se toma en cuenta en la base imponible ese ajuste que haya tenido esa inversión. Es decir, que va a ser neta, digamos, tanto del ajuste mismo o en el caso de moneda extranjera la diferencia de cambio. Se netea ese monto y sobre el rendimiento que excede a esos se va a aplicar el 15%. Eso es lo que establece el proyecto de ley para estos dos grandes grupos. Moneda nacional o sin cláusula de ajuste o moneda nacional con cláusula de ajuste o moneda extranjera con esta diferencia entre 5 y 15% de la licuota con las características de cómo es el cálculo que estábamos viendo recién. Y entonces aquí la regla general es bastante clara en el sentido de que aquellas colocaciones en pesos por ejemplo un plazo fijo o una letra del banco central van a estar pagando el 5% del rendimiento anual sobre lo que es un monto deducible que se ubica actualmente en la zona entre 62.000 y 63.000 pesos. Por ejemplo si una persona obtiene una renta a lo largo del año de 163.000 pesos estaría pagando por la diferencia entre ese valor y aproximadamente 63.000 pesos que es el monto de esta deducción especial que permite hacer el fisco con lo cual se pagaría el 5% de los 100.000 o sea 5.000 pesos en el año. Esa es la regla general que vale tanto para las inversiones en renta fija como también para las inversiones en acciones o renta variable aunque hay que tener en cuenta que cuando uno habla de una colocación a renta fija que está pautada en términos de alguna cláusula de ajuste por ejemplo ajuste por inflación o ajuste de acuerdo a la evolución del dólar o incluso aquellos bonos en dólares que han realmente sido muy demandados por los inversores individuales argentinos en los últimos años ahí no se tiene en cuenta lo que es la diferencia de cotización o el impacto de la cláusula de ajuste y se paga el 15% de la renta neta que obtenga el inversor pero ¿qué pasa con las inversiones en acciones? este tema nos lo explica Jauregui Berri en el segundo tramo de la charla lo que establece la ley en la reforma es que apunta al concepto de fuente argentina haciendo capié en el emisor de la obligación de la acción lo que fuera o sea pone mucho en capié la ley en el lugar de erradicación o domicilio del emisor de esa acción entonces si el emisor es argentino se va a considerar de fuente argentina y por lo tanto exento si el emisor no es argentino obviamente va a tener el tratamiento de una acción del exterior lo importante es el lugar de erradicación del emisor por lo tanto independientemente de donde cotice lo que se va a tomar en cuenta es el lugar de domicilio de erradicación del emisor en el ejemplo de los ADR consideramos en ese caso estarían exentos porque el emisor es argentino y en cambio si cotizaran en nuestra bolsa o en nuestro país acciones de empresas extranjeras el emisor obviamente no es de argentino y por lo tanto estarían agravados esa sería la gran diferencia pero lo importante es que la ley hace hincapié que la fuente argentina se va a dar en el caso que el lugar del domicilio y la erradicación del emisor sea en la República Argentina entonces eso es lo más digamos sería la forma más fácil de empezar a identificar los distintos problemas que se pueden suscitar cuando se aplique esta norma Bien nos queda un último tramo de la charla que manteníamos con Marcos Javier en la última semana sobre el impacto del nuevo impuesto a la renta financiera para las personas humanas porque hasta el momento hemos hecho referencia a los rendimientos y uno piensa en rendimientos tanto en términos de pagos de intereses cuando uno piensa en instrumentos de renta fija como en dividendos si uno piensa en acciones en papeles del sector privado pero hay una fuente realmente muy importante de rendimiento que tiene que ver con las diferencias de cotización esto es cuando uno compra un bono o una acción a un precio y lo termina vendiendo a un precio más caro entonces aquí la pregunta es ¿cuándo se produce el hecho imponible? si cuando el inversor vende ese instrumento esa acción ese bono esa letra del Banco Central o si al cierre de cada ejercicio debería evaluarlo a el último precio de cotización que hay en los mercados y a partir de allí determinar la base imponible del impuesto anual bueno este tema nos lo aclara Marco Javier en el último tramo de la charla el hecho imponible es la venta por lo tanto la enajenación también está grabada con las mismas alicuetas que hablábamos hoy 5% o 15% pero la enajenación es un hecho imponible distinto que se produce con la transferencia de esa obligación es un hecho imponible distinto el rendimiento obviamente se va a evaluar durante el año pero la enajenación es un hecho imponible autónomo que consiste en la transferencia de esa obligación por lo tanto en ese caso va a tener que tributarse por la diferencia no es cierto entre la compra y la venta pero al momento de la enajenación todavía no está reglamentado en forma estricta como se va a tributar pero el hecho imponible si está definido con la enajenación es decir que si uno tuviera una diferencia de cotización entre el arranque y el cierre del ejercicio pero uno no vende ese bono o esa acción extranjera no se produciría el hecho imponible y no hay que pagar por esa diferencia de cotización no porque ese sería un tercer supuesto que es el simple aumento de valor de la tenencia pero sin haber provocado ni la enajenación ni haber tenido los rendimientos propios de esa obligación o sea por la mera tenencia no existe no está grabada o sea es por los intereses o cualquier otro beneficio que se hubiera pagado o por la enajenación por el mero incremento del valor por la tenencia no está alcanzada por el impuesto por último Marcos te pregunto teniendo en cuenta todo el debate que hay en torno a este tema de la renta financiera para las personas humanas que son para las que se levanta la exención ¿qué dice la experiencia internacional? ¿qué es lo que uno encuentra con respecto a este tema? no en muchos países está grabado incluso aquí en América está grabada la renta financiera por personas humanas por personas físicas está grabada en Estados Unidos en Europa en Asia en distintos lugares está grabado es decir hay un gran debate respecto a si la renta financiera debe ser grabada y eso ¿qué efecto tiene? siempre hemos hablado que la tributación tiene un efecto es decir no es neutro aplicar un impuesto a un sector porque condiciona esa actividad y puede tener a través de la herramienta de la tributación el Estado puede tener cierto objetivo o cierto interés en fomentar desalentar determinadas inversiones producciones lo que fuera ahora en el contexto internacional la renta financiera para personas humanas está grabada no es una cuestión propia de nuestro país y que en otro no se dé sino que se da lo que hay que después contemplar es la incidencia que puede llegar a tener qué efecto puede aparejar y también las alícuotas que se vayan a aplicar que obviamente no tengan una gran incidencia pero desde el punto de vista de si están grabadas o no si, si uno analiza el contexto internacional están grabadas es una fuente también de tributación que se aplica desde ese punto de vista no es una gran novedad de que se aplique este impuesto internet para que todo se cierra arnet y personal banco hipotecario el que más sabe de créditos hipotecarios te trae la historia de una pareja un alquiler a punto de renovarse con un valor que se pasaba de rosca hasta que ellos vieron la propaganda de los nuevos créditos suba del hipotecario y ya no van a renovar van a comprar encontralo en las mejores sucursales con Edea Móvil tenés más tiempo para disfrutar instala Edea Móvil registrate con tu número de cuenta y genera el código de pago para abonar tu factura en cualquiera de los 200 lugares habilitados Edea Móvil fácil rápido seguro lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursatil.com.ar SP y Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Bien, ya nos vamos metiendo de lleno en lo que ha sido la semana financiera y en este sentido bueno, quedaba pendiente de la apertura del programa compartir las expectativas del tipo de cambio de los analistas consultados por el Banco Central en su último relevamiento de expectativas de mercado y bueno, vamos a esto entonces para mostrarle que bueno, este año 2017 para los analistas el dólar va a tener un cierre bueno, muy parecido al que tenemos en los valores actuales 17.80 es el promedio de la estimación contra un valor mayorista que tenemos actualmente en la zona de 17.30 17.40 y para 2018 que es el dato realmente relevante a la hora de tomar decisiones para los inversores y quedarse en pesos o en dólares 20.30 con lo cual si usted hace números se va a dar cuenta de que la expectativa promedio de los analistas está para una devaluación ¿no? de el peso durante el año 2018 bastante inferior al 20% con lo cual bueno, si uno mira las tasas de interés que hay en el sistema financiero pensando en una levaqueo y está dejando una tasa efectiva anual por encima por lo menos muy cercana al 30% anual bueno, claramente ahí uno entiende por qué hay tanto interés en desprenderse de dólares y pasarse a colocaciones en pesos este es un dato clave la cuenta que están haciendo los inversores los pequeños y sobre todo los grandes los mejor informados de cara a lo que va a ser un 2018 donde aparentemente va a continuar o incluso a acentuarse el atraso cambiario pero bueno les decía que ya vamos entrando de lleno en el panorama financiero este es un dato realmente clave en la actual coyuntura de los mercados otro dato pero ya hablando un poco de lo que es el panorama internacional tiene que ver con una economía global que realmente continúa muy saludable a tal punto que en su último informe la OCDE esto es la organización para la cooperación y el desarrollo económico que nuclea a las naciones más desarrolladas del globo bueno elevó la OCDE las previsiones de crecimiento para el próximo año para la economía mundial y para distintos bloques entre los que se destaca Brasil en América Latina así que a continuación compartimos un informe sobre este tema de la televisión internacional y después hacemos la pausa para pasar posteriormente a comunicarnos con Mar de Plata Bursátil y de allí contarle cómo está cerrando la semana en la bolsa la economía mundial confirma su recuperación con mejoras del Producto Interior Bruto del 3,5% en 2017 y el 3,7% en 2018 aunque no de manera sólida ni integradora y en un contexto empañado por el elevado endeudamiento de los hogares y las empresas no financieras tal y como destacó en el informe semestral de perspectivas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE según el organismo con sede en París hay señales positivas como el repunte de la inversión empresarial pero no son lo suficientemente firmes como para que se prolongue durante 2019 cuando se prevé que la economía desacelere hasta el 3,6% La OCDE aboga por poner en marcha reformas económicas que faciliten el comercio internacional y que sirvan para reducir los impuestos de las empresas Además en sus perspectivas atribuyen la mejora a las políticas de estímulos y recuerdan que la progresión del Producto Interior Bruto no era tan alta desde 2010 después del comienzo de la crisis global A pesar de este aumento la OCDE aclara que aún no se han alcanzado los niveles de renta per cápita registrados antes del estallido de la crisis en 2008 Las variaciones más positivas de sus proyecciones respecto a las de verano son de nuevo para la zona euro con un aumento del 2,4% en 2017 lo que supone tres décimas más que en su análisis previo de junio Por su parte otro de los gigantes de la economía mundial como es China mejora las proyecciones de junio con un aumento del Producto Interior Bruto en 2017 del 6,8% dos décimas más que en junio gracias a la pujanza del sector servicios y algunas industrias estratégicas Para el organismo Brasil otro de los grandes países emergentes que no pertenece a la organización finalmente ha reiniciado su recuperación económica después de ocho trimestres seguidos a la baja La OCDE también analizó el papel de los bancos centrales en este periodo de recuperación económica y aconsejó retirar los estímulos monetarios vigentes en los últimos años aunque de manera gradual en caso de que la inflación más baja de lo deseado se deba a factores fuera del control de los bancos reguladores Tu préstamo está cantado Quiero pintar mi casa Muy, 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 muy Vamos a hacer un viaje Muy, 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 muy Voy a cambiar mi moto Muy, 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 muy Prestamos muy Prestamos muy Con la confianza y el prestigio del grupo Faba Banco Hipotecario El que más sabe de créditos hipotecarios te trae Una historia con Emoción Suspenso Vigas de hormigón Bolsas de cemento Revoques Llegan los nuevos créditos UBA para la construcción de Banco Hipotecario Y también llegan los asados de obra del viernes al mediodía Con chimmy Choripán Y Una reja que se usa de parry Encontralo en las mejores sucursales Con Edea Móvil tenés más tiempo para disfrutar Instala Edea Móvil Registrate con tu número de cuenta y paga tu factura con tarjeta de crédito desde tu celular Edea Móvil Fácil Rápido Seguro SPI Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Bien, último tramo del programa Hay tiempo entonces ya de comunicarnos con Mar del Plata Bursátil para ver cómo está cerrando la semana financiera Y allí nos recibe como hacemos habitualmente la contadora Adriana Fido ¿Cómo te va Adriana? Muy buenas tardes ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes Bueno, queremos que nos cuentes en principio qué está pasando en el mercado de acciones porque hemos tenido algunos días con más volatilidad con alguna corrección en el índice Merval ¿Qué es lo que estás viendo? Sí, nosotros vemos como que la bolsa ha perdido volumen es decir no define ninguna tendencia es más estuvo corrigiendo pero no es una tendencia definida de corrección porque corrige baja un día sube dos o sea hoy por ejemplo está el 0.50 y el Merval o sea lo que nosotros vemos es que el índice va entre los 26.000 y 28.000 y en ese margen estamos porque no hay noticia que la haga romper ni a la suba ni a la baja después lo que vemos suponete lo que están firmes son las acciones de los bancos esta semana por ejemplo ayer Banco Macro que la otra semana había sido castigada por el tema de Brito hoy de repente ayer subió el 7% ¿viste? y ya está llegando a los niveles de 200 pesos la acción Banco Galicia también está firme o sea vos la ves en dólares y acá ha subido a pesar de que el dólar en la semana bajó con respecto a lo que cotiza en el exterior Banco Galicia quizás no se refleja toda la suba que hubo en dólares afuera porque en realidad lo que hizo fue ajustar su cotización también en dólares y bueno después las de energía Pampa Transener Edenor todas estas que nosotros siempre miramos del sector no definen una tendencia están ahí no marcan nuevos máximos quizás un día ya te digo un día corrigen bajan pero después lo retoman así que bueno está un mercado medio incierto y todo eso lo que hace es que la gente observa y quizás no entra tanto al mercado por eso vemos que hay menos volumen en las ruedas seguro además Adriana está el tema de que la bolsa ha subido mucho este año es decir es saludable una corrección tenemos una suba para el Merval de casi el 60% claro esa nos pasaba también a nosotros ya a partir del mes de octubre después del 22 de octubre famoso que hizo otro pico más otro latigazo decimos nosotros que hizo la bolsa finalmente cuando venían los clientes para comprar acciones uno o sea decís bueno hasta dónde va a llegar tiene que corregir en algún momento corrige bueno no pasaba quizás en este momento está haciendo lo que le llaman la famosa lateralización ¿no? que no pasa tanto con respecto al precio lateraliza y también es una forma de corregir en el tiempo pero bueno nosotros estamos mirando o sea siempre miramos un poco esos sectores ¿no? YPF bancos Pampa todas las eléctricas entonces bueno en base a eso estamos observando igualmente por supuesto que en estos dos meses quizás si vos analizás la LEVAC sigue siendo viste a estos niveles de tasa sigue siendo el mejor negocio porque las acciones al estar lateralizando es más algunas bajaron pero como es un índice quizás no se notan por ejemplo hoy están bajando bastante las brasileras a raíz de bueno hubo problemas con respecto a la votación de la reforma que estaba en Brasil y bueno eso hace que en este momento capaz que mirás y está bajando la brasilera Petrobras y Vale que son las dos grandes papeles que operan en la bolsa argentina está bajando el 3% así que bueno no hay un mercado definido quizás me decís compraría Brasil hoy pero bueno habrá que esperar un poco ahora vos Adriana destacabas el tema de las LEVAC que es la inversión que claramente hoy está brillando por sus rendimientos y especialmente en un contexto de otro tema que vos mencionabas que es la debilidad del dólar tenemos un dólar que estuvo bajando en la semana que no llega a subir en el año 9% con una tasa que ha estado entre el 25% y el 30% la mayor parte del año con este trazo cambiario claramente las LEVAC siguen siendo el instrumento preferido esto se está notando en parte en la preferencia de los inversores si nosotros lo que vemos es como que el bono en dólares si tiene dólares la cartera la va a mantener en dólares es difícil que desarme para ponerse el LEVAC pero si agrega fondos a la cuenta porque tiene más capacidad de ahorro porque hizo otra operación o por lo que sea agrega fondos en general la gente lo que hace cuando agrega es ponerle LEVAC porque se queda a ver si bueno por las dudas me quedo con estos bonos en dólares pero le doy a la tasa porque una tasa del 2875 como fue la última y tasas del 29 y pico para asegurarte tasas a marzo abril que te estén pagando el 29 y pico la verdad que no no sé hay mucha gente que se ve tentada primero porque la bolsa subió mucho y también es una forma de consolidar las ganancias entonces vos decís bueno qué hago y bueno voy vendiendo y lo que voy vendiendo lo voy pasando a LEVAC ahora si más o menos la tasa de la LEVAC se mantiene hasta marzo en realidad bueno habrá que ver en el verano cuando salí a comprar algún bono porque si baja la tasa de la LEVAC y alguien retira o sea eso va a traer a lo mejor un acomodamiento un poco del dólar que estaría bueno agarrarlo con un bono en dólares seguro muy bien Adriana te agradecemos mucho estos comentarios sin duda también si va a haber que ir mirando durante el verano este tema de la relación entre el peso y el dólar en algún momento claramente bueno el dólar va a tener que recuperar algo de valor no es cierto sino para la economía en general sin duda es un problema en términos de competitividad te agradecemos esta comunicación y bueno volvemos a entrar en contacto el próximo viernes para que nos cuentes cómo anduvo la bolsa bueno Marcelo nos hablamos conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursat y bueno este panorama caracterizado por una bolsa en corrección las acciones están muy tranquilas y bueno por otro lado las leybacks que siguen bueno captando centralmente le diría el interés del inversor con tasas muy altas especialmente en un contexto de dólar estable o incluso a la baja bueno por último nos quedan números que tienen que ver con tasas tasas de interés que vamos a repasar a continuación arrancamos por las tasas en dólares esto es lo que usted tiene en pantalla en este momento bueno y tasas realmente muy tranquilas no ha habido grandes cambios aquí no ha habido grandes variaciones en la cotización de los bonos las letras a 217 días la última colocación que hizo el tesoro nacional bueno arrojó un rendimiento no del 2 con 84% y después como siempre miramos dos títulos públicos el bonar 2024 4 con 24% y el bono de descuento que vence en el 2033 6 con 34% y finalmente las tasas de las letras del banco central esto es lo que ponemos ahora en pantalla con rendimientos que están todos en la zona del 30% prácticamente aquí dejamos de lado la colocación el vencimiento para el 20 de diciembre porque ya estamos muy próximos a esa fecha le mostramos enero mayo y agosto que es el plazo más largo que está operando en el mercado secundario enero 29 con 10 mayo 29 con 42 y agosto 29 con 46 como usted ve si se compara y esto lo decíamos ya desde la apertura del programa estos rendimientos con la variación esperada para el dólar por parte de los analistas en términos generales que están viendo un dólar entre 20 y 30 y 20 y 50 más o menos para el cierre del año 2018 bueno claramente la alternativa preferida hoy sigue siendo las levacs con rendimientos le reitero cercanos al 30% anual en pesos en el circuito financiero argentino con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con mercados y empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana Música 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 Música